Familia de 15 comunidades del municipio de San Salvador fueron beneficiadas por la Alcaldía Capitalina, con la entrega de láminas de fibrocemento para acondicionar sus viviendas. Gracias a Dios que Dios ha puesto un buen alcalde que sí está respondiéndole al pueblo. Más de 70 mil dólares se invertirán con este programa de ayuda en el municipio. El doctor Norman Quijano continúa trabajando para cumplir su compromiso de llevar beneficios a más familias de San Salvador. Norman Quijano, alcalde, limpieza, orden, seguridad. ¡Gracias por ver el video!